Y como es viernes 21 y de hecho no se terminó el mundo, hay que hablar de redes sociales. ¿Qué tema predominaron en el 2012? Sobre todo en entretenimiento. Mire, le voy a presentar a mi invitado, que usted lo conoce muy bien, Roberto Enríquez, bueno, gerente de SMI TV. Y Roberto, estamos ansiosos, quizá en ocasiones se nos olvida que pasó por enero, febrero, marzo, los primeros meses sobre todo. Pero hay muchos comentarios en torno a este tema. Sí, para Telecorporación Salvador Eña ha sido un año muy especial en redes sociales. Porque se hizo el relanzamiento de SMI TV con una nueva estrategia, tal vez podemos verlo en pantalla. Comenzamos con un cambio de logo, o sea que el año pasado se decidió que teníamos que dar un cambio completo. Se quitó la página de SMI TV.com, se borró completamente y a partir de junio, julio, relanzamos un nuevo sitio web con un nuevo logo. Aquí les voy a presentar un poco del sitio. Estreamos un nuevo sitio web, una nueva estrategia. Empezamos a tener presencia en las redes sociales y tuvimos un gran éxito. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. También tuvimos la nueva página y el plan piloto de los noticieros que tenemos a TCS Noticias, que ya el público lo está disfrutando. Y tenemos otra creación de contenido. Tuvimos lo que es nuestra belleza, el reto centroamericano, minuto a minuto, todo eso fue transmitido a través de SMI TV. Hemos tenido un gran impacto, la gente le ha gustado, el hermano lejano. Déjame decirte que por lo menos minuto a minuto tuvimos más de 100 mil personas en total que nos vieron durante todo el día. Estuvieron conectados viendo qué sucedía en el país. Era un gran cambio. O sea, si lo de que la Corporación Saludreña cubría en El Salvador, se quintuplicó a través del Internet. ¿Los ojos del mundo estaban puestos? Puestos acá. Así es. Me imagino que gente también de otros países querían ver qué es lo que ocurría. Y nosotros éramos una referencia para eso. Eso es bueno, sin duda. Ahora vamos a conmover un poquito lo que tal vez durante este año tuvo relevancia en redes sociales. Vamos a hablar de entretenimiento. Noticias se lo dejamos a TCS. Yo sé que van a tener su resumen la otra semana. Así que vamos a hablar de entretenimiento. Una de las cosas que tal vez todos recordarán, y si no, pues recuérdelo, el fantástico beso de Adal Ramones y la Tenchis, que dio mucho de qué hablarla. Eso fue en la Teletón, ¿verdad, Robert? Eso fue en la Teletón, así es. No recordaba, la verdad. Eso fue un momento que sí le robó el beso, lo que pasa es que la foto no lo pone, pero sí le robó el beso. Hasta ahí nos quedamos, muy bien. Así es. También la Tenchis se lanzó como diputada. Sí, lo voy a recordar ese dato. E hizo su partido pipí. No esperábamos que tuviera así ese impacto. La gente le encantó. Tanto así que en las redes sociales andaba dando vueltas una foto de una papeleta de votación que le hicieron el cuadrito y pusieron el partido y votaron por el BP. O sea que sí, eso causó un gran impacto. También tenemos la parte, esto es bien interesante. Fíjate que en Play siempre están poniendo temas, diferentes temas, y es un tema que hubo que cuál era la comida favorita de todo un país. Muy bien. Y la casualidad y que nos quedamos sorprendidos es que esta foto de pupusa, que no tenía nada que ver con Play directamente, lo compartieron más de 400 personas, le dieron like, más de 35 mil personas le dieron like a ese plato. ¿Qué? Más de 2 mil comentarios, algo totalmente inusual, realmente es inusual, así son esos picos como que la luna y los planetas se juntaron, pero un plato de pupusa tuvo un éxito que no te das cuenta, o sea, todo el mundo estaba platicando del bendito plato. Eso es lo curioso de las redes sociales, de verdad, que en ocasiones no sabemos por dónde puede ir el éxito. De repente, el éxito viene de una conjunción de algo que le gustó a la gente, lo compartió alguien que de seguro tenía la conexión correcta de amigos y esto fue como un polvorín. Todo el mundo estaba platicando de este plato de pupusas. Increíble. También nuestra belleza, que hemos tenido tanto, se hizo un cambio total, el productor Raúl Domínguez comenzó el año pasado y dijo, no, esto vamos a hacerlo diferente y se empezó a hacer un casting que se hizo público solamente por internet, lo llevamos a través de Esmi TV, tuvimos, fueron como cuatro castings, en cada casting fue transmitido en vivo, 25 mil personas nos veían todos los días. 25 mil personas nos veían en esto. Fue algo que causó furor, cambiamos todo el esquema. Ya ven, Ana Jansi, sé que no quedó, pero sí brilló durante todo el evento. ¿Qué hizo? El papel, lo comentaban en blogs internacionales, se decía que ella podría ser una gran sorpresa, pero ella salió de este casting. O sea que sí causamos, o sea, se hizo un cambio total y se hizo como, bueno, y vieron el evento de Miss Universo, que también tenía Twitter, hacía comentarios en redes sociales, o sea, todo está conectado y nosotros estamos cabal en ese ritmo. Y lo importante de nuestra belleza que involucra a todo el país, ¿verdad? La señorita, la oportunidad es igual. Ah, sí, para el 2013 ya pueden ustedes votar, estamos cubriendo San Miguel, Santa Ana, Sonsonati y San Salvador. Completo. Ya ahorita tenemos nuestro 2013 y tenemos más de 15 mil votos. Muy bien. Luego, si tenemos todavía en chance, otro que fue un trending, otro que fue algo que la gente mucho comentó, es la boda de la Tula con el Duque de Hasburgo. Eso creo que, bueno, es en Twitter, fue un trending topic, como le dicen, o sea, fue un tema que estuvo en primer lugar en el país. Todo el mundo, el domingo que fue la boda, todo el mundo estuvo hablando de eso. En primer lugar, a nivel nacional. Fue algo que se comentó, era algo que nunca había antes visto, fue algo que gustó mucho. Bueno, y no podemos dejar las mamás de Telecorporación, que este año nació la bebé de Elena Villa Toro y la de Verónica Guerrero. Estas fotos fueron muy comentadas, muy compartidas. La gente estaba encantadísima con ellas, darles, se les dio seguimiento desde el embarazo hasta el nacimiento. Hemos sacado también lo que es el bautizo de Montserrat. Y mira que la gente, fans de Verónica Guerrero, fans de Elena Villa Toro, comentaban, ponían, era una cosa que estaban encantados con esto. O sea, en redes sociales hemos logrado conectar con la gente. Ya son niñas estrellas, de verdad, el carisma increíble de estas muñequitas. Así es, por supuesto, y creo que ha sido el tema de estos últimos días, es la quemada de Cocolito. Creo que por aquí lo tengo, lo pueden ver. Que Cocolito, ya la quema, si podemos verlo rapidito. A ver, lo vamos a adelantar un poco. Este fue un tema que dejó mucho el que hablar. Nadie se lo esperaba realmente. A ver, aquí. No, ya se pasó, aquí. Y aquí está. Cocolito solo estaba dando la explicación de qué iba a hacer y... Y él decía mi cabello. Ah, sí. Sí, ahí la tenchis creo que se quemó un poco también. Y vamos a ver acá. Y por supuesto, Luciana Sandoval. Claro. La entrevista, eso también dio vuelta por todos lados. Todo el mundo estaba opinando. Como pidieron que en Twitter se apoyaran, hicieran sus preguntas. También ahí la gente en las redes sociales estuvo haciendo todas las preguntas. Felicitaron muchísimo a Luciana. Y orgullosos nos sentíamos que nos estuvieran representando como país. Qué entrevista excelente. Sí, sí, estuvo muy bonita. Eso estuvo muy bonita. Los 18 mil dólares, que es uno de los mayores premios que ha dado Trato de Hecho. También ha sido una cosa muy comentada, que estoy dando vuelta en redes sociales. Fue muy emotivo. Ajá. Y hemos tenido esos momentos que en redes siempre nos ha llegado como la conexión con el salvadoreño. 18 mil dólares se lleva ese caballero. 18 mil dólares. No voy a olvidar el 2012. No, claro que no. Y bueno, podemos decir que en Facebook estamos manejando actualmente 645 mil fans. Ahí estoy uniendo nuestras páginas de entretenimiento, de tickets, Viva la Mañana, tal para cual, que ya llegamos a los 110 mil fans, tal para cual. Nuestra belleza, que tenemos más de 31 mil fans, pero esa página ahorita tiene más de 12 mil interacciones. O sea, la gente está hablando todos los días. Es una cosa también muy bonita, muy agradable, como la gente está apoyando la belleza nacional, como creen en la belleza nacional. Buen punto. Las redes de los noticieros, TCS, T2, el noticiero Cuatro Visión. O sea, tienen también un contacto con la gente, los busca en Twitter, en Facebook, las interacciones. O sea, somos ya una referencia en las redes sociales en El Salvador. TCS, Telecorporación, es una referencia ya. Usted nos decía, Roberto, que en junio, julio más o menos, estuvo el relanzamiento de SMITV y el éxito increíble. ¿Qué esperamos para el 2013? Ah, para el 2013, vamos en enero, vamos a lanzar ya la página web de los tres noticieros. Cuatro Visión, TCS, ¿cómo se llama? Tele 2, Controvisión, el noticiero. Vamos a relanzar, traer un nuevo producto, hemos hecho algunas pruebas, creo que nos ha ido bastante bien. Ya creo que formalmente vamos a tener la SMICAM, que es donde vamos a invitar diferentes talentos de la corporación, no necesariamente de entretenimiento, sino que de noticias, haciendo cosas divertidas y aprovechando para hacer las entrevistas. Además, lo va a conducir Roberto Acosta, va a ser algo muy bonito. Ya hemos hecho un par de pruebas, a la gente le ha gustado y creo que por ahí vamos a estar dando como producto especial de la corporación. Y lo que seguimos haciendo es la conexión con el hermano Lejano. Eso es importante, no olvidarnos de estos hermanos, como se dice, lejanos, pero que sí, tienen presencia en nuestro país. Siempre tienen nuestra presencia y siempre nos están buscando en nuestras redes sociales. Bueno, perfecto Roberto, yo creo que pasamos toda la mañana hablando y hablando de todo lo que han hecho, como es mi TV, pero la verdad nos quedamos hasta aquí. Bendiciones y bueno, 2013 con éxito. Gracias, gracias, feliz año. Igual, igual. Y bueno, ya para finalizar este 21 de diciembre, nos vamos a despedir con imágenes que nos llegan desde el Tazumal. Ahí se están haciendo diferentes actividades, precisamente por el Bactum, 13 Bactum. Pero no pasó nada, estamos vivos. Nueva era, esto es lo que se espera en este 21 de diciembre. Bendiciones y páselo bien en familia como siempre.